¿Es el agua un bien escaso? Quizá nosotros que nadamos en la opulencia creamos que no, que el agua es abundante y que todo el mundo tiene acceso a ella, pero no es así. Hay miles de millones de personas en todo el mundo que no pueden ni siquiera hacer ese gesto tan habitual para nosotros como es abrir un grifo y que salga agua potable. Miles de millones de personas en todo el mundo. Por suerte, hay emprendedores que no solo quieren, sino que van a cambiar el mundo para bien. Hoy en Galaxia tenemos la suerte de hablar con uno de ellos. Se trata de Ana Luisa Besera. Ella es una emprendedora ambiental brasileña, fundadora y directora ejecutiva de Say Drinker Water for All, Salva el agua potable para todos. Un sistema de filtrado para desinfectar el agua de lluvia recogida en cisternas. Recibió el premio Jóvenes Campeones de la Tierra del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2019 y Shell Company le otorgó un premio en su programa LifeWire en la categoría Prosperidad Local por su trabajo en la empresa que dirige. Ana Luisa, bienvenida a Galaxia. Muchas gracias, Alex. Es un placer. Saludamos también a Irene Aunión que nos ayudará como es habitual cuando, porque ya sabéis que mi inglés es muy limitado, hablo dos idiomas y gracias, así que agradecemos a Irene que esté con nosotros también para que el mensaje de Ana Luisa os llegue con claridad. Irene, gracias. Gracias, gracias. Primero de todo, Ana Luisa, ¿por qué decides en su día abrir esta empresa? Espera un momentito, espera que aquí cortaremos. Claro, es que no hemos preguntado, ¿la empresa es Aqualuz o es Save Drinking Water for All? Save Drinking Water for All. ¿Es no Aqualuz? No, Aqualuz es el producto. Ajá. Vale, vale, vale. Es que tenemos esta duda porque hemos buscado información y tenemos la duda. Vale. Ok, sigo. Palmada. Ana Luisa, ¿por qué decides en su día abrir esta empresa Save Drinking Water for All? Sí, es una historia larga, pero la voy a intentar mantener corta. Yo empecé cuando estaba en el colegio haciendo tecnología aquí en Brasil. Pero yo desarrollé Aqualuz cuando tenía 15 años, cuando estaba en la secundaria. En aquella época yo tenía el sueño de cambiar el mundo, convertirme en una científica para ello. Pero cuando empecé a intentar hacer Aqualuz disponible para todos, pensé que sería demasiado difícil hacerlo por mí misma, porque no tenía apoyo del gobierno o de cualquier otra compañía. Pero cuando empecé a desarrollar Aqualuz me di cuenta que yo por mí misma no iba a poder, ya que no tenía el apoyo del gobierno ni de ninguna otra compañía. Cuando estaba en la universidad empecé a descubrir el mundo de los emprendedores y pensé que era una fantástica oportunidad para mí. Y ahí es cuando yo creé Save Drinking Water for All y cuando, no sé si he dicho bien el nombre, Save Drinking Water for All. Sí, Save Drinking Water for All. Perfecto. Y es cuando le di más salida a Aqualuz. Y vamos a hablar de este proyecto, bueno, de esta empresa, porque yo creo que es vital para el mundo al que vamos. Nosotros, por ejemplo, aquí en Europa, eso de no poder beber o ducharte con agua potable parece fantasía, ¿no? Pero no es así. Es la realidad de miles de millones de personas en todo el mundo, en especial en Brasil. Ahora mismo, Ana Luisa, ¿cuántas personas no tienen acceso al agua potable? Aquí en Brasil tenemos alrededor de 35 millones de personas que quieren acceso a Save Drinking Water for All y a 100 millones de personas que quieren acceso a Save Drinking Water for All. Ok, 35.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. ¿Y qué es el segundo número que dijiste? 100 millones de personas. 100 millones de personas que tienen acceso a agua. No, que no tienen acceso a sanitario. Que no tienen acceso a lo que es algo sanitario. O sea, en Brasil serían 35 millones de personas que no tienen acceso... ¿Estamos hablando de Brasil o de todo el mundo? Brasil. Brasil. O sea, 35 millones de personas en Brasil no tienen acceso a agua potable. Sí. En hablar de sanitario, es casi la mitad de la población. O casi la mitad de la población. De ahí se entiende que el COVID, el COVID-19 el año pasado, hiciera auténticos estragos en Brasil y este año. O sea, cuando si ni siquiera se tiene buena parte de la población, no tiene acceso a agua potable. ¿Tienes entendido, Ana? Sí, sí. Aquí tenemos... Y todavía tenemos un gran impacto en la pandemia. Todavía tienen un gran impacto de la pandemia en Brasil. De hecho, esta fue una de vuestros principales objetivos, ¿no? El año pasado, de poder minimizar, bueno, el año pasado y este año, minimizar el efecto, el impacto de la COVID gracias a este sistema, ¿no? Sistema de filtrado, ese drinky water for all, porque es importante mantener la higiene para tener un sistema inmunitario fuerte ante cualquier amenaza vírica. Sí, y también desarrollamos otra tecnología durante la pandemia, se llama Aquapluf. ¿Aqualuz? Aquapluf. Aquapluf. Vale, eso... Pluf. Ok, Aquapluf. Es un proyecto que han desarrollado durante la pandemia. Un proyecto para ayudar al tema de la higiene y de la saludabilidad. Es un proyecto donde la gente puede lavarse, puede higienizarse a niveles públicos. Ahora mismo, ¿cuánta gente, gracias a Save Drinking Water for All, ¿cuánta gente en Brasil tiene acceso al agua potable? Desde que llevasteis a cabo este sistema de filtrado especial del carro, lo hablaremos, porque la verdad es que es auténticamente revolucionario. ¿Cuánta gente tiene acceso potable, acceso al agua potable, gracias a este sistema? Bueno, consideramos que pudiéramos comenzar en el marketing al final del 2019. Solo hemos impactado directamente 5.000 personas en Brasil en 6 estados. 5 millones de personas, teniendo en cuenta que empezaron con el proyecto de marketing a finales del 2019. 5.000, no millones, solo... 5.000, 5.000. Sí. 5.000 personas. Fijaos la importancia, porque esas personas prácticamente han salvado la vida gracias a este proyecto. Ana Luisa, hay que recordar que también es miembro de la organización internacional Young Water Solutions. Y ahí me gustaría preguntarte, como miembro de esta organización, Ana Luisa, ¿cómo puede ser que con la riqueza y abundancia de recursos materiales que tenemos, con el dinero que hay, porque el dinero existe, el dinero está, ¿por qué no se destina parte de ese dinero a solucionar un problema tan acuciante como el de la falta de agua potable, la falta de acceso de mucha gente en el mundo al agua potable? Well, I'm a fellow at Young Water Solutions. They help us with acceleration program and city funding money where that was really important for us to start the pilot in 2018. Sorry, I didn't understand this part. Let me make it shorter. We are a fellow from the Young Water Fellowship Program and we received seed funding from them, money from Switzerland to make our pilot here in Brazil in 2018. You got money from Switzerland in 2018 to make the project real? Yeah, they're pilots of 30 units, the beginning of Aqualuz in Brazil. Vale. So Switzerland gave you money to open 30 different points in Brazil of Aqualuz? Yes, to impact 30 families. 30 families, vale. Suiza les dio dinero para que obrieran 30 puntos de Aqualuz en Brasil, 30 familias brasileñas. Esto fue en el 2018. Yes, and we think that there is still some not well-known information about sanitation and water access, so much people would think that it's changing. So the market, the companies, the government, they may invest more in sustainability directly for sanitation and water. Once the information is well-disturbed and they understand the importance of water and sanitation. Creemos que una vez que todos los gobiernos y otras entidades gubernamentales se den cuenta de la importancia de tener la sanidad y la higiene y el agua al alcance de todos, van a hacer muchas más inversiones en este proyecto. And it's also important to give you a data of each dollar or euro invested in sanitation can save for euros or dollars in health. So if people understand that, they will see clearly that investing in sanitation, they will save money. They will not be spending it. Se darán cuenta que 4 dólares, 4 euros es un pequeño ahorro, pero que se invierten en sanidad, en salubridad, en este proyecto del agua, se darán cuenta que no es una gran inversión para todo lo que pueden salvar y ganar. Bueno, pues me alegro mucho que haya esta conciencia por facilitar el acceso al agua potable, no solo en Brasil, sino también en buena parte del mundo. Y ahora me gustaría hablar, Ana Luisa, de la clave de todo, porque la clave está en este sistema de filtrado para desinfectar el agua de lluvia recogida en cisternas. ¿Cómo funciona, exactamente? It's a really simple technology we needed, of course, to develop it during almost 8 years. This year we will be completing 8 years developing the technology. Son 8 años que hemos tomado para desarrollar esta tecnología, que es muy fácil y muy sencilla. And the main objective that we offer to the beneficiaries is that they will need anything else to clean the water than the sun. They will just need the sun. They will need chemicals, nor energy, nor complex filters to make the water potable. Lo que estamos diciendo a todos los usuarios es que no necesitan invertir nada, no necesitan comprar nada. Lo único que hace falta para filtrarlo es el sol. No hace falta ningún químico, no hace falta ninguna fábrica especial, no hace falta ninguna maquinaria especial, solamente el sol. And so, Aqualuz, it's a technology that basically the water will be stored in the tank, exposed directly to the sun radiation, and after 2 up to 4 hours, the water will be cleaned at the microbiological level. ¿Durante 2, you say between 2 to 4 hours? Yes. Perfecto, entonces, durante 2 o 4 horas que el sol esté dándole al agua que está almacenada en una cisterna es más que suficiente. Fijaos, pero que es una solución sencilla, pero no se le había ocurrido a nadie, ¿no? O faltaba la tecnología necesaria para hacerlo. Háblenos un poco porque tú, Ana Luisa, eres una emprendedora, además una emprendedora que quiere cambiar el mundo. Es decir, que no quiere solo ganar dinero, sino que quiere cambiar el mundo, ¿no? Y eso no es fácil de encontrar, ¿eh? Esa es la realidad. Tus mentores, porque todos los emprendedores tenemos mentores, al fin y al cabo gente que nos aconseja, que nos guía. ¿Qué te dijeron cuando tú quieres emprender este camino de poder cambiar el mundo, mejorar la calidad de vida de tus paisanos, en este caso, claro, de Brasil? Y además hacer de ello una idea de negocio. ¿Qué te decían? I already had many help from several different mentors, almost all over the world, from several different countries. And what they told us, and what we already know, is that the main difficulties is how to make it a sustainable startup. Because we have this impact, objective, but we still don't have every answer about how to make the company sustainable and how the company can be scalable to reach all over those people who are in need. Tenemos mentores de todo el planeta, de diferentes puntos, de diferentes países, y lo que nos decían es que lo que más difícil es la sostenibilidad, cómo conseguirlo. Entonces, el consejo que nos dieron es, cómo, o sea, el consejo no, lo que nos decían es que nuestro objetivo que era la sostenibilidad era lo más difícil. Ana, Ana Luisa, you said that the sustainability was the hardest part, that is what the mentors has told you. The financial sustainability. La financia, exacto, la financiera, la parte financiera, la sostenibilidad, la parte financiera. ¿Y cómo lo has conseguido? We are still working on it. We have a model called CSR, it's corporate social responsibility. We sell for companies and we donate for the beneficiaries, the technology for free here in Brazil. Nosotros estamos todavía intentando conseguirlo. Entonces, vendemos el producto y también donamos a los beneficiarios, a los que nos compran el producto, de una forma gratuita. Explícame ese sistema, es interesante esto. Es decir, no tenéis financiación de los bancos y, por lo tanto, recorréis de una manera mucho más creativa, por lo que veo, de poder mantener el negocio. Explícame eso un poco mejor, con más detalle. Ok, so, in our current business model, of course, we have several other ways to gain money and to deliver the technology, but the main one... Tenemos diferentes formas de tener ingresos, pero la principal es la que te va a contar ahora. Is the CSR's purpose, where companies, like if you have a solar industry, where you generate energy in a community, you are using a space, a public space, where you have a lot of communities that lack access to safe water and sanitation, you have an impact in this region, and you need to give them, give the communities some return of all the profit that you are making. So, they invest on us, and we give those communities access to water and sanitation. So, the companies invest money on you, on your project, and you invest on water solutions for them? Not for them, for the communities. For the community. Yes. Vale, entonces las empresas invierten dinero en ellos, y ellos lo que hacen es invertir en la comunidad, en la ayuda respecto al agua, con el agua. Y ellos lo utilizan, las empresas lo utilizan como publicidad de marketing, diciendo lo buenos que son, lo magníficos que son, porque de algún modo están ayudando a la comunidad a través de inversión en dinero que hacen para ellos. Interesante este sistema. Para hacer sostenible empresas que trabajan por el bien común y trabajan por el medio ambiente, ¿no? Porque esto pasa, a veces cuando vas a rondas de financiación y tú dices que tu empresa es para crear algo sostenible o para proteger el medio ambiente, parece que no te escuchen demasiado, no se lo toman en serio porque a veces los que financian, los business angels, la gente que tiene capital, que tienen fondos, buscan beneficio a corto plazo, ¿no? Por suerte vemos que las cosas están cambiando y es gracias sobre todo a emprendedores como el caso de Ana Luisa de Sera que hoy nos ha acompañado aquí en Galaxia para explicarnos cómo funciona este método, este sistema que está ayudando a muchísima gente en Brasil, pero seguramente luego en el mundo, ahora nos lo acabará de explicar, está ayudando a mucha gente en Brasil a tener acceso al agua potable, que es la base de la vida, la base de la salud, tener acceso al agua potable. Es decir, tener acceso al agua potable te salva la vida, es así. Si no tienes acceso al agua potable, pues tienes todos los números para, bueno, pues para tener una mala salud con todas las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Ana Luisa, ¿cuáles son los planes de futuro? Several. Varios. Our main goal is to make access to safe drinking water and sanitation for all over the world, not just in Brazil. Nuestro proyecto mayor es hacer que lo que ahora mismo está ocurriendo en Brasil ocurra en el planeta entero. Ese es nuestro mayor objetivo. But we also know that there is several steps to make it available for everyone because... Pero sabemos que hay diferentes stops, hay diferentes... Lo que nosotros queremos con Aqualuz en Brasil, queremos en el mundo, pero sabemos que hay muchos impedimentos que superar. And with that, we also have other technology because to solve water and sanitation problems, Aqualuz won't be able to achieve every kind of problem. Necesitamos diferentes tecnologías, necesitamos diferentes formas de hacerlo porque Aqualuz no puede llegar a todos los puntos y solventar todas las dificultades a las que nos enfrentamos. ¿Cómo te podemos ayudar nosotros desde España, desde este programa, desde este canal, Ana Luisa, que lo ven algunas personas, unas cuantas? ¿Cómo te podemos ayudar? I'm not sure, but one of our goals is to have an investor from Europe that could help us make a fabric in Africa or maybe Asia so we can also reach those markets without the need of shipping the technology from Brazil. So, maybe if there is someone or maybe an acceleration program or if anyone knows more funding projects that could help us achieve Africa and Asia markets too. Lo que estamos buscando son inversores de Europa para poder crear bases en Asia o en África para poder hacer allí lo mismo que estamos haciendo con Aqualuz en Brasil y así evitar hacer el envío por barco, por transporte, para que lleguen a estos puntos que he mencionado, Asia y África. Inversores es lo que necesitan de Europa. Pues si da la casualidad de Europa, pues si da la casualidad de que tenemos algún que otro inversor mirando este programa, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros a través de la misma página web? Sí, a través de la página web podéis enviarnos un email y nosotros responderemos. ¿Os habéis planteado la posibilidad de micro-mecenazgo o buscar micro-inversores? En vez de buscar quizá grandes inversores, poder que la gente incluso, la gente que está viendo este programa, que claro, quizá no son grandes inversores ni mucho menos, pero que les gustaría apoyar vuestra iniciativa, ¿contempláis el micro-mecenazgo? No sé cómo podemos hacer algún tipo de transferencia de dinero de esto, quizá Paypal, no estoy segura. No estoy segura de cómo, si quizás a través de Paypal o cómo hacer estos micro-inversores que puedan donar. Bueno, pues habría que estudiarlo, porque estoy seguro que hay mucha gente que va a ver esta entrevista y dirá, oye, pues yo aunque pueda aportar 100, 200, 1000, 2000, 3000, quiero aportar. Porque bueno, sí, oye, un poquito de aquí, un poquito de allá, quién sabe, quizá podamos convertir ahí una gran bolsa de recursos, materiales, humanos, ¿para qué? Para que todo el mundo, todo el mundo tenga acceso al agua potable. Con eso se salvan vidas. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que hacer algo, que tenemos que cambiar el mundo y mejorarlo. Y por eso, nosotros en este programa seguiremos entrevistando a grandes emprendedores de gran corazón, como es el caso de Ana Luisa Besera, que hoy nos ha acompañado aquí en Galaxia. Ana Luisa, muchas gracias y mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Nini. It was a pleasure to be here today. Thank you.